Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, un martes más con todos ustedes en Ferrolanas de hoy, y como siempre, evidentemente, con una nueva invitada, con una nueva Ferrolana, en esta ocasión tenemos con nosotros a Alba Lamaslaje, que es alférez de Navío. Con ella hablaremos de cómo ha iniciado su carrera en el mundo de las Fuerzas Armadas y también la importancia que tiene hoy en día el papel de la mujer en estas Fuerzas Armadas, donde a lo largo de los últimos años ha incrementado el número de mujeres que deciden iniciar su carrera profesional en este mundo. Muy buenas noches, Alba. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ferrolanas de hoy. Gracias a ti. Bueno, como siempre, Alba, lo que empezamos hablando en estas entrevistas es un poco, pues, ¿dónde nació Alba? Que sabemos que fue en el Hospital de Marina, pero no en el actual, sino... No, 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 en el antiguo, en el que hoy en día es la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Pues yo nací el 2 de octubre del 84, se ha recordado por muchos porque era el Día de la Hortensia. Mi madre lo recuerda perfectamente. Y nada, yo recuerdo poco de su hospital porque la verdad es que pocos años después ya lo cerraron y se fueron para el hospital de arriba del que está en Catavoix. Me encantaban los jardines que tenía. Hoy, cuando voy por la universidad, aún me acuerdo de cuando paseaba por allí, que había monjas, había marineros y... Estaba muy bonito, la verdad. Yo creo que es un recuerdo que tenemos muchos. Yo también nací en ese hospital, me acuerdo perfectamente de esos jardines y de cuando, pues, por ejemplo, venían los militares a hacer el reconocimiento. Así que nacimos muchos allí y sigue naciendo el germen en esta ocasión, bueno, pues, de los futuros profesionales en distintos ámbitos. Alba, como vemos, militar, su padre también militar. Vivías en las casas de la Marina, en Arón, pero en las de Santa Cecilia, ¿no? Sí, sí, vivía allí y yo tengo un hermano también, que también es militar, claro, para seguir la tradición. Y nada, toda mi infancia la pasé allí, mis padres seguían viviendo allí y... y nada. Yo creo que es muy habitual, sobre todo en esos años en los que uno nacía en el hospital de Marina, se vivía en las casas de la Marina y se iba al colegio de Virgen del Mar, ubicado allí en las viviendas de Santa Cecilia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque como el colegio estaba en frente de mi casa, mi madre ya ni siquiera bajaba con nosotros. Se asomaba la ventana y nos veía entrar en el colegio. Y luego, claro, mis propios compañeros de clase eran mis vecinos, con lo cual pasábamos todas las tardes allí jugando a la plazoleta del barrio, tardes y tardes. Unas infancias, yo creo que muy bonitas, ¿no? Tener esos recuerdos, los que hemos podido vivir en esas viviendas en las que todos nos conocíamos y todos jugábamos, algo que yo creo que hoy se ha perdido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que a veces ni siquiera sabes quién es tu vecino del primero o del tercero derecha. Bueno, yo ahora vivo aquí en Ferrol y yo no conozco a mis vecinos. Yo no los conozco. Alba, cursaste los primeros estudios en el colegio de Virgen del Mar y después te fuiste a otro colegio que también está en Aarón, el Santiago Apóstol, ¿no? Sí, yo hice hasta sexto de primaria en el Virgen del Mar y luego, como quería hacer todo lo que es la ESO junta, y en el Virgen del Mar solo nos daban hasta segundo de ESO, pues me fui a cursarlo al Santiago Apóstol, ¿no? Allí hice hasta cuarto de ESO. Y bueno, bien, fue un cambio muy grande porque el Virgen del Mar era un colegio totalmente público, solo tenía clases por las mañanas. Entonces, luego pasé a un colegio un poco así como medio privado, ¿no? Y tenía clases por las tardes, ya tenía medio hipotecadas mis tardes y tal. Ya no me gustó tanto. Me gustó el cambio. Y después surge cuando uno va a hacer bub, los que somos de la generación del bub y del colegio, Alba es mucho más joven, la generación del bachiller, pues los que vivían en las zonas de las casas de la marina, que decíamos un poco que era la frontera, porque ya lo pone, bienvenido a Ferrol, bienvenido a Narón, nos quedaba un poco la opción de o seguir nuestra formación en Ferrol o seguir en el Instituto de Narón. Sí. Yo me decante por el Instituto Masculino, lo que es el Concepción Arenal, ¿no? Yo primero de bachiller lo hice de ciencias sociales. No sé por qué tenía metido en la cabeza que iba a estudiar empresariales o económicas e hice ciencias sociales. Y en el verano, o sea, que hay muy buenas notas, claro, sobre todo en matemáticas. Y el verano de primero a segundo de bachiller me di cuenta de que tenía que hacer una carrera de ingeniería, de ciencias y decidí cambiar. Segundo de bachiller lo hice de ciencias puras, entonces tuve que hacer segundo de bachiller y recuperar las tres asignaturas de primero de bachiller de ciencias puras que no había cursado. Fue para mí un año bastante complicado, pero bueno, lo saqué adelante. Y ese cambio, pasar de letras a ciencias, ¿por qué? ¿Qué surgió en ese verano? Me di cuenta que yo era de ciencias y aparte yo estuve tanteando como, yo ya quería ser oficial de marina, entonces estuve tanteando, acabar mi formación de segundo de bachiller y meterme. Entonces estuve ahí mirando academias para entrar del cuerpo general, bueno, y al final decidí primero hacer una ingeniería y entrar. Entonces la única solución que tenía era cambiarme para el bachiller de ciencias. Bueno, tu padre es militar, tu hermano también es militar. ¿Qué dice un padre militar a su hija cuando esta le comenta que quiere, bueno, pues introducirse en el mundo de las ciencias? Mi padre encantado. Mis padres siempre, o sea, estuvieron encantados con esa idea, siempre. Yo creo que ya era pequeña y me ponían igual, ay Alba, mira, ven, mira, un reportaje del cano, la primera mujer que va en el cano, tal. Me acuerdo de esa situación en mi casa, o sea, mis padres me apoyaron totalmente con esta decisión. Hay, antes, en el anterior programa de Ferrolanas de hoy ha estado la secretaria de la comisaría de Ferrol-Narón, Mónica Teijiro, que su padre le decía, sí, que no le importaba que fuera policía, pero antes que estudiara una carrera. En tu caso también has estudiado una carrera. Sí, yo he estudiado una carrera, pero bueno, yo hubo un tiempo que estuve tanteando meterme en lo que es el CHAC, que es el colegio que te preparan, la academia que te preparan para el cuerpo general, no para entrar. Lo que pasa es que yo de aquella no era tan deportista como era, no es que ahora sea muy deportista, pero antes era muchísimo menos y las pruebas físicas me tiraron bastante para atrás. Y luego, claro, de aquella no entraban muchas mujeres oficiales. Ya ahora entramos con cuentagotas, de aquella entraban muy pocas. Entonces dije, bueno, pues me hago una ingeniería y entro. Tenía claro que iba a ser oficial de marina. No sabía de qué manera, pero que iba a ser oficial de marina estaba claro. Bueno, Alba hace el selectivo y estudia esa ingeniería técnica naval en la especialidad de estructuras marinas aquí en el campus de Ferrol, en Serantes. Una de las ingenierías también más difíciles y supongo una de las ingenierías que menos mujeres tiene también, ¿no? Sí, bueno, todas las ingenierías tienen pocas mujeres. Yo recuerdo cuando llegué a Serantes, ¿no? Que debía de haber 1.800 alumnos aproximadamente y debía de haber 100 chicas en toda la escuela. Mi primer día de clase éramos 60 y solo había 5 mujeres. Pero bueno, acostumbrarse. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Esos 5 años? ¿Cuántos son? ¿4 o 3 años? ¿Cómo fueron esos años, esa relación con otros futuros ingenieros? Para mí, la época universitaria, mi vida en la universidad fue la mejor época de mi vida. Eso, si tuviera que volver atrás, volvería allí. ¿Qué pasa? Que bueno, hay momentos muy buenos y luego hay momentos que te tienes que encerrar en casa o en la biblioteca y no tener contacto con nadie porque la asignatura y la carrera hay que sacarla adelante. Es una de las carreras más difíciles y que a veces vemos que no llegan esos 3 años para finalizarla, ¿no? Que bueno, yo tardé, no sé si 5 y medio o 6 con el proyecto. Sí, yo estuve en la media. Estuve en la media. ¿Y en algún momento cuando uno tiene dificultades en la vida o en este caso concreto, Alba, cuando estás estudiando esa carrera, dijiste en algún momento o pensaste en algún momento bueno, no voy a seguir esta ingeniería, es muy difícil, te planteas dejarlo? No, no, nunca. Nunca, nunca. Porque yo debí de coger con mucho impulso y cuando llegué en primero a probé nuevas asignaturas de 10. Luego ya me fui desfogando, pero al principio, entonces, no, nunca me planteé dejarla. Alba, esta carrera es todo un referente en España, esta ingeniería técnica, supongo que pudiste tener contacto con otros alumnos llegados desde distintos puntos de nuestra geografía, ¿no? Sí, claro, yo tenía compañeros de Canarias, compañeros de Madrid, del Sur, de Cádiz, tal. Es que la carrera de ingeniería naval, la hay en muy pocos sitios en España, creo que hay en Madrid, Cádiz y Cartagena. Entonces, claro, te vienen compañeros de cualquier sitio de España. Tú terminas, apruebas tu última asignatura en el año 2006. Sí, 2006. Un respiro tremendo y una fiesta, ¿no? La verdad es que llevaba matriculada en esa asignatura como dos años. Entonces, era una asignatura toda de chapar. Entonces, para una persona que está estudiando una carrera de una ingeniería, que todos son números, fórmulas, cuando te meten ahí chaparte una libreta, todas las comas y tal, te resulta bastante pesado, ¿no? Entonces, yo durante tres meses antes lo único que veía era la libreta de los apuntes. Ahora sí, cuando llegó el examen me sabía hasta todas las comas. Y recuerdo que después de hacer el examen me mandó, me llamó un compañero y me dijo, Alba, ya eres ingeniera. Yo, claro, bueno, fui a la universidad a comprobarlo. Cuando me vi en el listado, había probado con un octable. Bueno, yo creo que estuve como dos horas seguidas llorando porque aquello, o sea, es como un respiro tan grande, tan grande, haber acabado todas esas asignaturas, todos esos años estudiando. Fue un subidón de adrenalina, la verdad. Bueno, en ese año 2006 queda, hace el proyecto de fin de carrera, ¿no? Pero ya tienes tu primer contacto laboral en el astillero de Navantia, que vamos a decir de Navantia, que es un referente también a nivel mundial por su ingeniería, tecnología, bueno. Yo dirigía un equipo, ¿no? Y nos encargábamos de realizar diversas obras. La mayoría de mi trabajo en Navantia estuve a bordo de las fragatas noruegas y los últimos meses a bordo del Juan Carlos I, que luego, a posteriori, conocería muchísimo mejor, ¿no? Para mí, la verdad es que me pareció alucinante, ¿no? Llegar a un astillero y ver todo lo que yo había estudiado, verlo allí, paso por paso, ¿no? Y ya calzarte unas botas de seguridad, ponerte un casco y subir a un barco que estaba en… Bueno, ni siquiera un barco, eran unos bloques en una grada, la gente soldando, cables por un lado. Bueno, fue bastante, me llamó la atención, pero bueno, aprendí un montón, un montón. Y me sirvió, para mi trabajo de posterior, me sirvió muchísimo. Bueno, tú tenías claro que querías entrar en las Fuerzas Armadas. Habías cumplido tu primer objetivo, sacar adelante esa titulación, ser ingeniero. Entregas el proyecto y decidís preparar la oposición a militar, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa preparación? ¿En una academia? No, no, yo me la preparé en mi casa. Yo me dedicaba por las mañanas a hacer deporte, porque claro, tenía pruebas físicas. Estudiaba un poco, pero la mayoría hacía deporte, salía a correr todos los días, iba a nadar, y por las tardes estudiaba. Pero esto iba así, desde marzo hasta finales de junio, que fue la oposición, pero intensivo, de lunes a domingo. Me acuerdo que venían días de playa en junio y yo no salía. Así fue, que cuando salí de la oposición estaba súper blanca, súper blanca, y todo el mundo moreno aquí enferrón. Pero compensó, ¿no? Compensó. El esfuerzo y el tesón. Alba, que supongo que hay dos pruebas, lo que decías tú, una prueba física y otra prueba de examen. Las dos tienen sus dificultades, pero siempre decís más la física, a pesar de que esa prueba física es diferente a la que realizan vuestros compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es mi caso, que a mí, pues, aunque yo ya sabía lo que me iban a pedir físico, pues me costaba más, ¿no? No sé, igual, no sé si es cosa de las mujeres en general, en mi caso sí, desde luego. Yo le tenía más miedo a las pruebas físicas que a las pruebas teóricas. Y al final superaste las dos, porque esto es un ejemplo que con esfuerzo y tesón, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo yo creo que a lo mejor el tema de gimnasio y entrenar lo tenemos un poco abandonado desde que salimos del instituto, ¿no? Hasta que después, bueno, claro, evidentemente la vida te lleva por distintos caminos. Estudias una carrera y si te quieres presentar, pues, a un cuerpo de policía o de las fuerzas armadas hay que volver a retomar y entrenar con el mundo del deporte. ¡Gracias!